Hola amigos a todos les presento los mejores efectos de youtube por si quieres crearte tu canal aquí está el efecto del canal para este este es el mejor si quieres hacer de tu presentación solo pone una cancioncita y ya la presentación estará bien y cortarle esa partecita ah tenemos que ir a fotos aquí hay que mira hay múltiples efectos para tus vídeos y shorts mira como este este del que dura un minuto porque es las partes que tú quieres cortar pues aquí ven ya ven puedo añadir un vídeo pero mira como este de show este lo vamos 1020 miren esto es una explosión por si quieren hacer una explosión en su vídeo y este y vamos a hacer dos efectos vamos a hacer cinco efectos más y ya terminó el vídeo miren este efecto es el que hacen blanco y negro no sé si es blanco y gris creo si es blanco y gris esperemos a que cargue el efecto mejor mientras vamos a probar este efecto que este creo que no va a cargar probemos este a ver si este es para una presentación usted si este es para una presentación si este es para una presentación ok vamos a hacer dos efectos más y terminamos miren este efecto de la batería este serviría como una presentación miren el efecto de de las palabras así y un último efecto ok vamos a hacer el efecto de esta explosión que creo que es mejor que la otra wow este sí se usaría para un vídeo hasta el próximo vídeo